hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar que detallamos esta toyota 1987 la mente quedó perrísima se me hace que quedó mejor que la de volver al futuro quédate a que mires el vídeo ponme en los comentarios que te pareció comenzamos amigos y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!